Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoscuera, siempre es así, EXPRESS Hola chicos, hoy os voy a hablar de las luces antiniebla. Empezaremos hablando de las luces antiniebla delanteras, vamos como a partir este apartado en dos partes, las antiniebla delanteras y las antiniebla traseras, ya que se utilizan de forma completamente diferente, ¿vale? Empezamos con la luz antiniebla delantera y nos dicen sobre ella que va a ser utilizada en aquellas circunstancias, en aquellos momentos donde la visibilidad no es del todo perfecta, pero tampoco es muy muy mala, ahora veremos a ver exactamente cómo, ¿vale? Nos dicen que es suficiente con que haya una lluvia intensa, una tormenta, nubes de humo, de polvo, una nevada, ¿vale? En todos esos casos podremos utilizar la luz antiniebla delantera. Digo podremos porque en ningún momento va a ser obligatorio utilizarla, ¿vale? Esta luz siempre va a ser opcional, ya sea tenerla instalada como también va a ser opcional la utilización, ¿eh? Puede ser de color blanco o amarillo selectivo. El amarillo selectivo es un amarillo limón, ¿vale? Un amarillo bastante fuerte, ¿de acuerdo? Su puesta en servicio, cuando nosotros pongamos este tipo de iluminación, puede acusarse con un testigo en el interior del vehículo de color verde, pero también es opcional, ¿eh? Nos dicen que al menos durante el día tendrá que utilizarse con las luces de posición, si durante el día nosotros queremos utilizar las luces delanteras antiniebla, por lo menos tendrá que ser con las luces de posición, y si es por la noche, en ese caso llamamos a utilizarla con las luces de posición y corto alcance, o posición y largo alcance, además de la antiniebla, ¿eh? Puede utilizarse de forma aislada o junto con la trasera antiniebla. No es obligatoria que vayan a encender las dos, ¿eh? La trasera y la antiniebla se pueden conectar y desconectar de forma distinta, ¿de acuerdo? ¿Vehículos obligados a llevarla? Ninguno. Como os he dicho, todos los vehículos no tienen ninguna obligación, será opcional que utilicen esta luz antiniebla delantera, ¿vale? Bueno, la luz antiniebla delantera podrá utilizarse a cualquier hora del día, cuando existan posibilidades de no ver bien, porque haya, pues eso, una lluvia intensa, nevada, nubes de humo, de polvo, niebla, ¿vale? En todos esos casos se puede utilizar esa luz antiniebla delantera. En cualquiera de estos casos, también será obligatorio utilizar la luz de cualquier alumbrado, como el de corto alcance o largo alcance, así que no irá sola en esos casos, ¿vale? Irá acompañada de ese tipo de iluminación. También nos dicen que podremos utilizar la luz antiniebla delantera cuando exista una calzada o un tramo de vía estrecho, es decir, que mida menos de 6,5 metros de ancho, ¿vale? La calzada con 6,5 metros o menos de ancho, con muchas curvas señalizadas con las señales de sucesión de curvas peligrosas, ¿vale? Y en condiciones de mala visibilidad. En ese caso, entre las curvas y que la vía es estrecha y la mala visibilidad, pues me dejan encender la antiniebla delantera para que la circulación en esas curvas sea muchísimo más segura, ¿vale? Vamos con la luz antiniebla trasera. Bueno, nos dicen que la luz antiniebla trasera va a ser utilizada, en este caso sí que será obligatorio utilizarla, en condiciones particularmente adversas o realmente adversas, ¿vale? Con eso nos quieren decir que nos tienen que dar algún símbolo en el uso del lenguaje de que esa situación es bastante de peligro, ¿eh? Por ejemplo, lluvia muy intensa, nevadas fuertes, ¿vale? Nubes densas de humo o de polvo, ¿vale? En esos casos, cuando las circunstancias son bastante malas, será obligatorio el uso de la luz antiniebla trasera. Es una luz de color rojo intenso, parecida a la luz de freno, ¿vale? Ese color rojo que es más intenso que el de la luz de posición, ¿de acuerdo? Nos dicen que en esas condiciones será necesario el uso del alumbrado, ¿vale? Si no se ve bien, será necesario el uso del alumbrado. Entonces, esta luz antiniebla trasera irá acompañada de las de posición y además corto o largo alcance dependiendo de las circunstancias en las que estemos circulando en ese momento, ¿vale? Es obligatoria para todos los vehículos automóviles, salvo las motocicletas, ¿vale? Está prohibida su instalación en los ciclomotores, es también opcional en los vehículos especiales y es obligatoria también en los remolques y semiremolques. ¿Cómo utilizarla? Vamos a verlo en este vídeo. Luz antiniebla trasera hace más visible al vehículo por detrás cuando circula en condiciones meteorológicas o ambientales particularmente adversas. Su luz de color rojo es más intensa que la luz de posición. Su funcionamiento debe acusarse con un testigo amarillo autónomo intermitente en el salpicadero. Bueno, ya habéis visto entonces que su luz es un rojo intenso y que en el salpicadero, en el interior del vehículo, tiene que haber una luz a color amarillo auto que debe decirnos que está encendida esa luz antiniebla trasera, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo lo que son las luces antiniebla.